Hola, ¿qué tal? Les saluda Lili Antonini. Bienvenidos a Enfoque en tu Futuro. Nos encontramos en el Estudio A de la Escuela de Cinematografía del Colegio Comunitario Scastle, donde se ofrecen una variedad de clases y programas educativos. Pero primero nos trasladamos al Centro de Convenciones de Phoenix para mostrarles la celebración de los estudiantes y familias que participaron en la Convocatoria Hispana 2017. Con gran entusiasmo, decenas de estudiantes hispanos desfilaron en el Centro de Convenciones de Phoenix para recibir su diploma durante la Convocatoria Hispana 2017. María Harper Marini, canciller de los colegios comunitarios del Condado Maricopa, dijo estar orgullosa de la meta alcanzada por estos estudiantes hispanos. Para nosotros tener 300 estudiantes y todas las familias que han venido y las amistades y hacer esa gran fiesta hispana para celebrar que han tenido dedicación, que han tenido disciplina y que han conseguido sus metas, es un evento muy importante para nosotros en los colegios comunitarios. Emilio Román, alumno graduado del Colegio Comunitario Estrella Mountain, fue el encargado de cantar el himno nacional. Emilio aspira a ser cantante de música regional mexicana y obtuvo su grado asociado en arte y computación, ya que reconoce el valor de la educación en estos días. Mirna Lerma es la primera en graduarse de su familia. Asegura que esta certificación la motiva a continuar su carrera como abogada. Estoy trabajando en una oficina de abogados, pero en el futuro yo quisiera hacerme transfer a la Universidad de Arizona State University. Veteranos hispanos fueron también parte importante en esta graduación. Uno de ellos fue Oscar Barrón, quien dijo estar orgulloso de graduarse y haber servido en el ejército de los Estados Unidos. Para mí ser hispano y haber terminado esta meta en mi vida, pues es un logro muy grande para mí y un orgullo para mis padres. Pues me da gusto que todos puedan terminar su meta como veterano, porque no es algo fácil haber estado en el ejército, haber ido a una guerra y venir para atrás y empezar algo nuevo. Uno a uno los estudiantes recibieron su diploma ovacionados con alegría por sus familiares en esta meta alcanzada. La canciller de los colegios comunitarios del Condado Maricopa resaltó la importancia de esta certificación como el primer paso rumbo a su carrera profesional. Lo que motivamos es que no se piensen y se paran aquí, que esto no es una conclusión. Esto es realmente un paso más en esa jornada, en ese camino que los lleva al éxito. María enfatizó que los colegios comunitarios del Condado Maricopa se enorgullecen en promover la importancia de mantener el orgullo hispano. Aunque uno llegue a las metas que desea, nunca puede olvidarse de dónde vienen, de dónde están las raíces, de las costumbres, de que somos hispanos y somos hispanos con orgullo. Una celebración que fomenta la educación en los líderes del mañana. Para Enfoque en tu futuro, Lili Antonini. Puede parecerse a Plaza Sésamo con marionetas y lecciones educativas, pero no nos engañemos que las lecciones en Avenida Q mantendrían a Oscar y Grouch escondido en su bote de basura. El programa está destinado a un público maduro, pero le mostraremos cómo las lecciones reales son llevar a los estudiantes de teatro del Colegio Comunitario de Castell a aprender acerca de la producción. Hola, ahí voy. ¿Estás ahí? ¿Me estás escuchando? ¿Cuál es tu nombre? Hola, por favor. ¿Está listo para mi close-up, señor Blatel? ¿Qué onda? Mi nombre es Lucy. ¿Quieres sentirte especial? ¡Lucy! Lucy, ¿vas a venir al show? Más vale que estés. Todo esto es parte de la diversión de Avenida Q, pero no tienes que viajar a Broadway, ya que todo este equipo con todos sus amigos van a venir aquí al Colegio Comunitario Escastle. Aunque todo este canto y baile parece un gran entretenimiento, Es actualmente más difícil de lo que esperaba, ya que se necesita mucha fuerza en la parte alta del cuerpo. Saltar es probablemente la cosa más difícil que tenemos que hacer, pero él engancha su mano en el lazo de mi cinturón y apenas tenemos que saltar alrededor esperando que no choquemos. Nuestras cámaras siguen a Kathy Moster, Lucy, Tricky Moster y el resto de la pandilla Mientras practican para un próximo show. Ten en mente que Avenida Q es para adultos solamente. Las materias son muy sucias. No se supone que lo diga, pero son bastante malas. Con todas las risas y bromas a un lado para que parezca este trabajo más fácil, usted tiene que estar preparado porque se necesita un gran compromiso. Entienda esto, que esta población en particular no solo va a la escuela. Muchos de ellos toman 17, 18, 19 horas de crédito y tienen un trabajo de tiempo completo para luego venir aquí todas las noches a ensayar. Así que es amor por el teatro. Desde que he practicado mucho, siento que tengo la mano derecha prácticamente como si fuera una propia persona, como si en el carro, como si hiciera un camino al centro rápido, las caras cambian, las calles también. Y sabes que es un trabajo bien hecho cuando el maestro de las marionetas se divierte. Les pregunté el primer día cuántos de ustedes ha tocado un títere y nadie levantó la mano. A donde están ahora es sorprendente. Los estudiantes dicen que la audiencia hace que el arduo trabajo que realizan sea recompensado. Una multitud complacida y buenas noches a todos. Para Enfoque en tu futuro, Lili Antonino. Los estudiantes de Gateway Community College tomaron el centro del escenario para mostrar su estilo y contar sus historias de éxito. Ahora los llevamos al segundo desfile anual de modas, Runway for Success. Estábamos viviendo nueve personas en una casa. Compartimos una recámara. Tomábamos turnos para dormir en el suelo. Los estudiantes del Colegio Comunitario Gateway tomaron el escenario mostrando su estilo y platicaron sus historias de éxito. Escuchamos muchas historias y hacemos todo lo posible para ayudarles a permanecer en la escuela y navegar por esos obstáculos. Estos estudiantes han perseverado y han encontrado su propia pista para las historias de éxito como la moda y la recaudación de fondos. Se reúne todo por una gran causa. Runway to Success es uno de los eventos para recaudar dinero para nuestros programas de éxito y retención estudiantil. En realidad, no tenía ni idea de lo mucho que Gateway ayuda a la comunidad hasta que me involucré en esto y espero que esto sea solo el comienzo de muchos años más. A los estudiantes les encanta porque dicen que les hace sentir tan especiales. Pueden ser mimados con el pelo, maquillaje e incluso un traje elegante para modelar. Gracias a Blush Boutique y JCPenney. Es divertido y emocionante porque no puedo hacer esto por mi cuenta. Pero a diferencia de la mayoría de los desfiles de moda, este es único. Acabamos de llegar con la idea de que los estudiantes caminen por la pista mientras cuentan sus historias. Pero para estos estudiantes, aún hay más. Ellos están caminando hacia su futuro. Yo quería algo diferente, quería algo nuevo. Así que empecé de nuevo desde abajo. El hecho de que seas madre soltera no significa que debas dejar tu sueño. Los estudiantes le dicen a MCTV que están agradecidos por el apoyo que recibieron en Gateway. Fui a la consejería de orientación y me dijo, Kaitlyn, por favor no renuncies, no puedes renunciar. Tienes que cuidar de tus bebés. ¿Estás quedando por la pared? ¿Taylor? ¿Britney? No fue hasta que empecé a llegar a otras personas en el campo todo el camino a través del país. Y dijeron, oh mi Dios, Gateway, conozco a tus profesores, son fantásticos. Es ese tipo de aliento que hace que estos estudiantes de Gateway sean orgullosos y de historias exitosas. Si estás listo para hacerlo y dispuesto a sacrificarte, puedes hacerlo. Sé que puedes porque yo ya lo he hecho. Ahora le toca a usted. Para Enfoque en tu Futuro, Jackie Balbuena. La transición de la vida militar a la vida civil puede ser un gran desafío. Los colegios comunitarios del Condado Maricopa, en asociación con C4Vets, están ayudando a los veteranos con tutoría, becas y otros recursos importantes. Jesús Hernández nos dice más. C4Vets, una organización sin fin de lucros, continúa promoviendo programas de educación y empleo para los veteranos de Maricopa Community Colleges. A través de su Torneo Anual de Golf, ahora en su cuarto año, y otras actividades, la organización anunció que ha recaudado $75,000 para establecer programas y servicios de apoyo a los veteranos. Este año, el Torneo de Golf se llevó a cabo en el TPC Scottsdale Stadium Golf Course. Creo que es importante lo que los colegios y organizaciones como C4Vet están haciendo por nuestros veteranos. Creo que juega un papel clave en el éxito de los veteranos en la universidad y colegios comunitarios. Tan difícil como fue jugar, el TPC Scottsdale Stadium Golf Course no se comparó con las dificultades que enfrentan los veteranos cuando hacen la transición a la vida civil. Stephen Stewart era un Marine. Él dice que se encuentró frente a algunos momentos difíciles mientras intentaba encontrarse a él mismo y proveer para su familia. Era una transición áspera. Ser capaz de sostener a mi familia, tenía una esposa y un niño. Por lo tanto, los trabajos eran bastante ásperos, entrenando para ir a la escuela al mismo tiempo. Howard dice que fue el ánimo y consejos que recibió en un centro de veteranos en un colegio comunitario que le ayudó con sus planes para el futuro y su familia. Espero ofrecerles la misma seguridad que tenía cuando estaba en el servicio. Hemos pasado algunos años sin seguro y cosas así. Tyler Johnson es otro Marine que conocimos mientras jugaba el golf en un campo difícil. Él pasó ocho años en los Marines. Él se reunió cuando terminó la escuela secundaria. Fue una experiencia real. Me ayudó a crecer mucho. Aprendí muchas cosas. Conocí a mucha gente maravillosa. Johnson fue al colegio comunitario de Paradise Valley Community College. Y se graduó recientemente con un título en energía eléctrica. Él acredita el apoyo que recibió en un centro de veteranos por sus logros. Creo que son instrumentales para el éxito de los veteranos. Es difícil salir. No hay nadie que te guíe, que te diga lo que se debe hacer. Mientras que los veteranos y otros participaron en el torneo de golf de C4 Vets, el invitado de honor tuvo algunas palabras de aliento. Una de las cosas más grandes cuando se deja el ejército que debe tener es la responsabilidad. Y eso significa que usted aprenda a tomar posición de todo lo que hace. De las conversaciones con los veteranos que jugaron en este torneo de golf, es claro que C4 Vets está proporcionando a veteranos un servicio valioso a través de sus programas educativos y de empleos en los colegios comunitarios de Maricopa. Para Enfoque en tu futuro, Jesús Hernández. En CTV continúa destacando los programas y servicios que están a su alcance en los colegios comunitarios del Condado Maricopa. Todo tiene que ver con el éxito de los estudiantes. Y así concluye esta edición de Enfoque en tu futuro. Gracias por acompañarnos. Le pedimos que de en sintonía de toda nuestra programación producida por Maricopa Community College Television a través del canal 115 de Cox y vía internet en la página maricopa.edu-mctv. Yo soy Lili Antonini. Hasta pronto. ¡Muchas gracias a los 229 de Andоеилиio! ¡Suscríbete al canal! ¡àn forma пятHayassing! Gracias.